En México hace falta una reforma al campo que lo beneficie con productos naturales y no que abre el mercado a las transnacionales con todos sus transgénicos que dañan y deterioran el campo, así lo señalaron integrantes de organizaciones en defensa del maíz nativo de Oaxaca. En conferencia de prensa organizaciones que integran el espacio estatal en defensa del maíz, señalaron que es necesario que se respete el campo y así rescatar las 32 razas de maíz que existen. La integrante de la Unión de Organizaciones de la Sierra Sur, Gabriela Linares, detalló que del 2014 al 2024 es la década en defensa del maíz nativo y de los pueblos indígenas y campesinas de México para conservar los cultivos tradicionales y semillas nativas. Queremos que se oiga más fuerte la voz de los hombres y las mujeres que día a día trabajan el campo, exigimos el derecho a vivir y a trabajar como siempre se ha hecho en las diferentes regiones de Oaxaca, con las semillas nativas, las formas de cultivo tradicionales, incorporando los cambios que los pueblos consideren necesarios sin perjudicar el trabajo en armonía con el ambiente. Gabriela Linares anunció el inicio de la campaña Diálogos Comunitarios por el Derecho a Ser Campesinos y Campesinas para este 2014, la cual consiste en crear una estrategia de diálogo intercomunitario sobre el maíz, milpa, los pueblos indígenas y campesinas, por lo cual asistirán a comunidades para exigir que se trabaje con las semillas nativas y formas tradicionales de cultivo. En la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, denominada Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía, celebrada en la Ciudad de México los días 19 al 21 de noviembre pasados. En dicha sesión presentamos los casos de contaminación transgénica en Oaxaca desde 2001, en regiones como la Sierra Norte, los Valles Centrales, la Sierra Sur y la Mixteca. De la misma manera, otros estados de la República también presentaron las agresiones. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.